¿Pueden ponerse sobre la mesa el asunto de que le pidieran a México regular o estar muy pendiente de frenar de alguna manera el flujo migrato en el sur? Sí, claro que lo plantean, pero la respuesta de nosotros siempre es de que se deben de atender las causas, siempre. Sí, claro que lo plantean, pero la respuesta de nosotros siempre es de que se deben de atender las causas, siempre. Con el presidente Donald Trump lo hicimos, incluso le envié una carta planteándole cuál era nuestro punto de vista y qué se tenía que hacer para reducir los flujos migratorios sin medidas coercitivas. Y es lo mismo que estamos haciendo ahora. ¿Por qué aclaro esto? Porque los adversarios nuestros, los conservadores, reaccionarios y sus voceros de la prensa fifí, siempre imaginan que van a venir de Estados Unidos a regañarnos, como lo fue a solicitar Krause, que viniera el presidente Biden a llamarnos la atención o que nosotros entramos en componendas, en negociaciones indignas, se equivocan. La relación que nosotros tenemos con Estados Unidos es una relación de respeto, de respeto mutuo. Y le agradecemos mucho al gobierno de Estados Unidos de que no interfiera y no violente nuestros principios constitucionales de política exterior. En la última plática que tuvimos con el presidente Biden volvió a reafirmar el compromiso de que se va a respetar la soberanía de nuestro país y además nosotros vamos a hacer valer.